¡Hola Lyserfílicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a SciFiverso, te quiero compartir las mejores películas de ciencia ficción. Como primera película tenemos a I Am Mother, estrenada en el año 2019 bajo la dirección de Grant Sputhor. Nos cuenta la historia que una chica adolescente es criada en un refugio subterráneo por una madre robot, pero el vínculo entre ambas se ve amenazado cuando entra en escena una mujer desconocida y ensangrentada, que pone en tela de juicio todo lo que su madre robótica le ha enseñado sobre el mundo exterior. En el siguiente puesto tenemos a Pasajeros, estrenada en el año 2016 bajo la dirección de Morten Pildum. Nos cuenta la historia que tras el impacto de un gran meteorito, una nave espacial interestelar que viajaba con piloto automático a un planeta lejano, transpontando a miles de personas, tiene una avería en una de las cápsulas de hibernación. Como resultado, Star-Lord, uno de los pasajeros, se despierta 90 años antes del final del viaje. Estando completamente solo en la nave, Star-Lord intenta por todos los medios volver a hibernar, pero tras un año desiste, su estado mental comienza a flaquear al tiempo que comienza a obsesionarse con despertar a Aurora Lane, una de las pasajeras dentro de su cápsula de hibernación. Esta película te la recomiendo muchísimo y es realmente muy muy buena. En el siguiente puesto tenemos a Línea Mortal al límite, estrenada en el año 2017 bajo la dirección de Nils Arden Oplet. Nos cuenta la historia de cinco estudiantes de medicina que con la esperanza de desentrañar el misterioso misterio que aguarda más allá de los confines de la vida, emprenden un atrevido y peligroso experimento. A base de tener su corazón durante un breve lapso de tiempo, cada uno de ellos sufre una experiencia cercana a la muerte. A medida que la investigación se vuelve cada vez más peligrosa, se verán obligados a afrontar los pecados de su pasado, además de vérselas con las consecuencias paranormales de sus incursiones al más allá. Esta película es un remake de la ya conocida Línea Mortal que se estrenó en 1990. Por supuesto hay muchas otras películas de ciencia ficción que puedes disfrutar en la plataforma de Netflix y para eso te dejo estos videos donde te muestro cuáles son las mejores y que sin duda alguna no te deberías perder. También quiero invitarte a suscribirte a Saifi verso que actives la campanita y me dejes un comentario de si ya conocías alguna de estas películas. Así que ve a ver estos videos y nos vemos en una próxima Saifi aventura.